Adiós mujer Sufre tus caprichos Pile a Dios Que perdone tus traiciones En este mundo Encontraré corazones Que me alimenten Y me llenen De tu voz Yo te perdono Puedes seguir En esta vida Que con el tiempo Tú muy bien recordarás Que fui muy hombre Y te quise De verdad Y por todo esto Algún día La apagará Yo te perdono Y por todo esto Puedes seguir Algún día La apagará La apagará La apagará La apagará La apagará La apagará La apagará